Hola a todos chavales, soy Daveño26100 y ahora os traigo un vídeo para confirmaros ya más todavía el modo extinción alienígena de Call of Duty Ghost que ha sacado un trailer para que sepamos cómo es, por así decirlo, como cuando sacan un mapa de Call of Duty, pues igual, pero del modo de juego lo tendréis en la descripción como siempre o en esta notificación, clicando aquí, en esta notificación veréis el vídeo y más o menos voy a hacer un pequeño análisis que yo ya lo he visto, pinta bien, pero yo creo que es más un modo también supervivencia claro está, porque podremos pedir helicópteros seguramente, que si Dragonfire, porque si hay un Dragonfire más o menos más mejorado porque en vez de tener cuatro helices de tesas, tiene dos, y también por ejemplo se ve, yo creo que el modo de juego no consistirá en aguantar oleadas como los zombies, sino como veis, si vais a ver el vídeo ahora veréis que hay como, por así decirlo la madre alienígena, ¿vale? que es por así decirlo como una bola alienígena que está en el centro del mapa hay que ir, poner unos cacharros que vais a ver en el vídeo que pone y destruirla, ¿vale? pero mientras se está destruyendo tendremos que defendernos de los alienígenas para que no rompan los cacharros es por así decirlo un modo un modo punto caliente, ¿vale? el punto caliente sería la madre alienígena y nosotros tendríamos que defendernos de los enemigos mientras estamos en esa posición yo creo que será un tipo así, por lo que he visto del vídeo, pero nada esperemos que también tenga modo oleada tipo Black Ops y hasta eso era, informaros de todo y daros mi pequeño análisis espero que os haya gustado, darle like, suscribiros y hasta la próxima, adiós